Durante la gira de trabajo por la región de la Sierra Alta y la Huasteca Hidalguense, la Secretaría de Cultura, Tania Eréndira Mesa Escorza, declaró que las bibliotecas deben ser refugios para las infancias. La visita de supervisión de las condiciones de estos espacios por dichas regiones inició este lunes en Calnali y Huasalingo, donde la titular de Cultura aseguró que la Administración del Gobernador, Julio Mencheca Salazar, trabaja para que las 289 bibliotecas que existen en la entidad estén en orden con el fin de ofrecer espacios alternos y seguros para la población, principalmente las infancias, adolescencias y juventudes. En Huasalingo, acompañada por el secretario particular Cresencio Gavino, en representación del alcalde Julio César González García, visitó la Biblioteca Pública Municipal a cargo de Ismael Fayad Vite. Asimismo, Mesa Escorza recorrió la Casa de Cultura, donde reconoció el trabajo de Apolinar Cortés, director de la instancia municipal, quien mencionó que trabajan en el legado cultural de Huasalingo. En tanto, en Calnali, el alcalde Isaíz Acosta Telles agradeció la visita de Tania Mesa, ya que aseguró que es la primera vez que una titular de Cultura visita el municipio, lo cual habla muy bien del trabajo que realiza el gobernador Julio Menchaca y su gabinete, ya que dijo que es algo que no se había visto antes. En la Biblioteca Pública Municipal, profesor Carlos Rodríguez Contreras, las bibliotecarias Sonia Diosdado Gutiérrez y Ana Cristina Vite Telles comentaron que en su labor buscan que estos espacios no queden obsoletos. Finalmente, en este primer día de gira por la Sierra Alta y la Huasteca, Tania Mesa Escorza reafirmó que la dependencia estatal aprovechará la existencia de las bibliotecas para brindar otras opciones a las infancias y adolescencias con el fin de que se conviertan en pequeños centros culturales. En próximos días, la Secretaría de Cultura visitará las Bibliotecas Públicas de Lolotla, Molango de Escamilla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.